Y hablando de las elecciones o de la disputa que se ha creado a raíz de finalizar estas elecciones presidenciales. Casi estamos a mitad de semana y el presidente Donald Trump aún no admite haber perdido en las elecciones. Todos sabemos que al presidente Trump no le gusta perder ni a las chapitas. Algo que tiene preocupados a muchos demócratas, pero también a varios republicanos. Por su parte, el virtual ganador de la elección, Joe Biden, dice que no, no necesita la aprobación del presidente Trump para comenzar a trabajar en su agenda. Nuestro compañero Luis Alejandro Medina nos tiene el reporte sobre este tema. El proyectado presidente electo Joe Biden dejó hoy en claro que no va a buscar ningún tipo de acción legal como respuesta a la batalla y las demandas que adelanta la campaña del presidente Trump. Al responder por primera vez a periodistas como mandatario electo, envió un mensaje de tranquilidad y de seguir trabajando por la unidad a pesar de la negativa del presidente Trump, que en dos mensajes hoy insistió en su triunfo al final y sus acciones contra los votos ilegales. El proyectado presidente electo indicó que el hecho de que la administración Trump no quiera colaborar con la transición no afecta para nada la dinámica de una agenda en la que ya está trabajando. Problemas en la transición que según líderes demócratas podría afectar la imagen de la democracia de Estados Unidos. Crea un daño a la transición del presidente electo Biden en un momento muy peligroso donde nuestros adversarios en el mundo quieren actualmente tratar de tomar este tiempo, estos dos meses de la transición como una oportunidad de crearle daño a los Estados Unidos. La elección no se ha certificado todavía, pero el vicepresidente Biden ya ha dicho que lo que él quiere hacer es unificar el país, reparar las heridas que tiene el país en estos últimos años y eso es lo que se va a hacer, pero lo que se va a hacer después que 100% todo el mundo esté cómodo con el resultado que él es el presidente. Y es que en medio de la batalla legal analistas advierten sobre el daño que pueda causar el hecho que el presidente quiera usar el Departamento de Justicia para que fiscales federales participen en las investigaciones. Eso puede causarle mucho daño al público, a la percepción del público, de su gobierno y de las instituciones y bueno, eso puede tener consecuencias a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.